Mi leches. Te dije que te iba a matar. ¡Abrir las puertas! ¡Quietos! ¿Qué cojones es eso? Un misil que fue una salva de honor en memoria de Nairobi. Son los escoltes del gobernador. Un funeral. Estaríamos juntos todo el tiempo. Hasta quedarnos sin aliento. En ese instante se paró la carpa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Que vuelva adentro! Déjala. Respeta. Ahora todo acabó y lo de menos. La salida de Nairobi llenó el aire de un silencio pesado. Es buscar una forma de entenderlo. Era el desencanto de miles de personas que habían creído que la fábula de Dalí. Yo solía pensar que la vida es un juego. Era un cuento con final feliz. La pura verdad es que aún lo creo. Pero era simplemente una guerra. La pura verdad es que no es azul la sangre de mis penas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena. Y que me lleve lejos cuando suba la marea.